... ¡Vamos! 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 ¡Vamos filmando... ¡Vamos filmando, estamos filmando! ¡Vaja, chiquiños! ¡Vamos a tomar en Más digo, no carguyento! ¡Atención muchachos! ¡Vá, chiquiños! ¡Vá, chiquiños! ¡Vá, chiquiños! ¡Vá, chiquiños! ¡Vá, chiquiños! Muchachos por favor, atención, el año pasado, el año pasado tuvimos un accidente de grave, ya, oye, 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 oye. Oye, oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. 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 Oye, oye. Oye. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.